En las últimas horas ocurrió un homicidio contra un hombre que conducía una motocicleta de placas JPN32F que fue ultimado por desconocidos en inmediaciones de la estación de servicio y la entrada principal de fertilizantes colombianos. La víctima quedó tendida sobre la concurrida carretera nacional. En el sitio hizo presencia la Policía Nacional y unidades de criminalística para atender los actos urgentes. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un pronunciamiento oficial de lo ocurrido en el barrio El Boston.